Alfonso Durazo es nuestro aliado, nuestro compañero. Estamos trabajando de manera coordinada. Y por eso estamos explorando la posibilidad de que los bienes que adquirió la federación al estado de Sonora, lo que se invirtió, se regresa a Sonora. Ahí Jorge y el secretario de Hacienda. Es como dejarle la bola en la mano. Es un toque bola. A ver qué van a hacer. Un toque bola por todas las raíces. Pero ellos van a buscar la manera para que se regrese el estadio al gobierno del estado. En coordinación con la federación por el plan deportivo. Y también que decidan sobre cómo utilizar el resto del terreno. No se preocupen. Mientras estemos hasta el 24, no va a faltar nada para el plan. Y también, como ya dije, vamos a buscar que para las nuevas generaciones, los muchachos que vayan saliendo, tengan la seguridad de que no les va a faltar el estudio, que van a tener la beca y que se van a seguir formando.